Lumita Lumera, mire, 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 a las 5 de la mañana, 1,004 abonados sin energía, solo 1,004, claro, siempre les digo, me gustaría que fuera cero personas sin energía, pero eso es imposible en cualquier sistema, 1,004 abonados sin energía de casi millón y medio, verifique ahora antes de Cachero disparar a la musiquita y subió, subió a 4,241 abonados, no tienen energía, ahora, 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 mientras hablamos aquí, 4,241 de casi millón y medio, ese es el promedio, ¿verdad? Vamos a mirar esto aquí rapidito, como está esta tabla, y rompe de la siguiente manera, en Arecibo, en la región, solo 114 sin energía, Bayamón, 263, Carolina, 699, Caguas, 1,263, Mayagüez, 154, en Ponce, solo 41, en San Juan, 1,707, el problema mayor ahora mismo es en el área, en la región de San Juan, para el total de 4,241, así están las cositas en estos asuntos, de luma a lumita a lumera, tan buena la condena, bueno, hay que seguir bregando para mejorar ese sistema eléctrico que va a tardar tiempo, cada año mejorará mucho, pero va a tardar en lo que se levanta todo ese sistema que se dejó de mantener por tantos, tantos y tantos años, ¿no? el mismo Jaramillín, Jaramillín, hace unos años atrás lo entrevistaron, y le dijeron, miren, si dejáramos a Lautier bregar con esto, ¿cuánto tardaría? él dijo, en aquel entonces, 5 años, solo dijo Jaramillín, que Lautier lo hizo en 5 años, Lautier lo ayudó a destruir en muchísimos años, pero eso dijo Jaramillín, ahora dice que no, que el sistema se puede arreglar en 30 segundos, ¿verdad? que muchos embusteros hay aquí, en esta patria nuestra, ah, espérate, déjame sacar el machetito, que se me olvidó sacarlo de aquí, del porfolio, mire, mire, con el machete, la laranga, seguro que sigue buena esa independencia, que nos fastidiemos todos aquí, sin chavos de los yanquis, de los gringos, pues como nosotros vamos a poderlo producir todo, usted escucha esos pájaros diciendo, lo vamos a poder producir todo, no saben guiar un carrito piragua, pero lo vamos a producir todo, sí, déjese de esa gusanga, coger a uno de tontejo, bueno, vamos a meter caña rapidito, como a mí me gusta, mire, proyecto dignidad, ustedes saben que eso lo preside un pájaro que se llama César Vázquez, que es médico, y le gustó la política, y se metió a político, y corrió para la gobernación, ese pájaro se llama César Vázquez, médico, este es más dictador que Fidel Castro, este pájaro, les voy a explicar por qué, ustedes saben que el secretario de justicia fue una vista de Joan Rodríguez Bebe, que preside una comisión allí, que era legisladora, senadora por proyecto dignidad, estos son los religiosos, les estoy hablando de los religiosos, si estos no son pecadores, les estoy hablando de los religiosos, de los buenos, los genuinos, de los íntegros, de los que quieren la mejor para la patria, pues este pájaro, como el secretario de justicia fue allí, y ustedes saben que yo les he expresado que a mi juicio el secretario se excedió, porque él como secretario lo que tenía que hacer allí era decir cuál es el estado de derecho, y que la política pública obviamente pues se diseña en legislación, y los legisladores toman las decisiones que correspondan por mayoría, el gobernador firma, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el secretario no debe pasar de ahí, porque no está allí para expresar sus opiniones personales, pero el secretario lo hizo, está bien, cometió un desliz, cometió una imprudencia, pero por eso esta gente están pidiéndole la renuncia al secretario de justicia, y el gobernador dijo, mire yo me distancio de las expresiones del secretario, pero el secretario goza de mi confianza, un hombre serio, un hombre íntegro, que no debió haber dado su opinión sobre eso, y él mismo ha aclarado que no tiene nada en contra del proyecto de dignidad, ni nadie, pero César Vázquez se fue a la oficina de ética gubernamental a radicarle una querella, a la que uno tiene que escuchar cada barbaridad aquí, César Vázquez quiere que la oficina de ética gubernamental multe o procese al secretario de justicia por ejercer su libertad de expresión, usted se imagina a César Vázquez de gobernador, usted se imagina a ese pájaro dictado de gobernador, sí, porque él quiere que su movimiento se exprese, pero que nadie más se exprese, y si se expresa que lo metan preso, el secretario de justicia no hizo expresiones políticas allí, hizo expresiones sobre su parecer, sobre el derecho aplicable, pero él no habló allí ni de la estadidad, ni de la independencia, ni de la libre asociación, ni del PNP, ni del Partido Popular, sus expresiones aplican a todos por igual, en términos de desarrollo de legislación y política pública, pues él dice que el secretario no se puede expresar políticamente, no se expresó allí políticamente, de ninguna manera, estos pájaros le encanta la censura, proyecto dignidad es un proyecto peligroso, y yo se lo digo a los religiosos de Puerto Rico, tengan cuidado, César Vázquez no es distinto a los pájaros que cogen el feminismo, las causas justas de la mujer para cuestiones políticas, César Vázquez no es distinto a los que toman el tema del ambiente, que es un tema legítimo, preocupante, y sobre el cual todos tenemos que tomar conciencia para crear grupos políticos, César Vázquez no es distinto a los que se encapuchan defendiendo que creen en causas justas, tengan cuidado los religiosos de Puerto Rico con pájaros como César Vázquez, a César Vázquez lo están retando dentro de su propio partido por la candidatura a la gobernación, y hace lo que hace cualquier político inescrupuloso, se inventa temas y causas para adelantar su exposición pública, eso es lo que hace César Vázquez que supuestamente es religioso, esto no es un religioso o nada, esto es un buscón político, si lo estoy diciendo clarito, esto es un buscón político, que anda por ahí creando estridencia con sus dos legisladoras, provocando la división de este pueblo con el crucifijo en la mano, como ha ocurrido a través de la historia, donde personas toman las causas de la religión para imponer su criterio, y por supuesto que hay elementos importantes en ese movimiento, de querer una sociedad justa, de no creer en el libertinaje, hay elementos que yo creo de los que profesa o dicen profesar la gente de Proyecto Dignidad, yo no creo en el libertinaje, no creo en que deben estar por ahí esnudos el mundo a los locos, claro que creo en los principios y los valores, mi esposa y yo tratamos todos los días con nuestros hijos de que así sea, de que sean gente responsable, claro que no creo en que la gente debe estar abortando a los locos por ahí, tampoco creo en eso, pero creo que tienen que haber unos delineamientos mínimos, ellos dicen no creer en el aborto, pero si erradicaron un proyecto que a las 22 semanas se pueda, hasta las 22, de las 22 semanas para abajo no se aborten, se pueda abortar, pues no se creen en el aborto, lo que pasa es que creen en una regulación, pues yo creo en eso también, sí, Joan Rodríguez Bélez radicó un proyecto en el Senado, para que hasta la semana 22 se pueda abortar, pues creen en el aborto o no, porque si no creyeran en el aborto diría, nunca se puede abortar, para que vean, pero lo importante es traer división, decir que ellos son los puros, que ellos son los cató, mire, si ese pájaro de César Vázquez fuera gobernador, yo no podría tener este programa, sí, porque cuando él le dé la gana de que lo que se esté expresando o no, mire dónde va a tratar de que censuren al secretario de justicia, por emitir una opinión, pues César, tú tampoco te puedes expresar pájaro, o tú eres mejor que todo el mundo aquí en Puerto Rico, no, bueno, entonces un jefe de agencia, de gobierno, no puede expresar su criterio, porque entonces hay que sancionarlo, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo con eso, pero llevarlo a la oficina de ética, eso es una cacería de brujas, cuídense los religiosos, cuídense los religiosos de estos pájaros, que dicen representarlos a ustedes, que lo que están es creando odio en esta sociedad, están creando, a eso se dedica el proyecto de dignidad, a crear odio, división, estridencia, mire dónde va a César Vázquez, a tratar de censurar que el secretario de justicia no puede emitir una opinión, de la cual usted puede estar en favor o en contra, ¿verdad? Yo creo que no debió emitir esa opinión, pero por eso hay que votarlo, a un individuo que ha tenido una vida de integridad, una vida decente, a una persona que siempre se ha dirigido a través de su vida, con ecuanimidad y con respeto para cada ciudadano, y este supuesto religioso, lo quiere acallar, no es un pichón de dictador, con el sombrerito ese, parece un majuano por ahí, no es menos déjate de esa bobería César, déjate de esa bobería, espero que corras para gobernador otra vez, sí, 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 para que cojas otra pela más, y trates de quitarle votos a los demás partidos, mira igual que Victoria Ciudadana, que ellos son distintos, y que ellos van a resolver los problemas de Puerto Rico, ¿qué rayos vas a resolver tú los problemas de Puerto Rico? ¿No puedes resolver los tuyos, vas a resolver los de los demás? No, hombre, no, tenía que decirse, y se dijo, ¿ok? Voy con otro pájaro aquí, en el mismo bote, este se llama, ¿cómo es que se llama el pájaro este? Carlos Díaz, este es el presidente del colegio médico, el que escogieron los médicos para que los dirija, este señor ha comenzado un discurso político, fue candidato por el Partido Popular en San Juan, ¿no salió? Este pajarito fue candidato político, cuando lo escuchen, otra vez, otro que coge una causa justa, como es el sistema médico, los médicos, la situación que hay, que se ha tratado de atender, que todavía falta por atenderse, la falta de médicos, los planes, los seguros, todo lo que ya conocemos, siendo una causa justa, mire donde hay otro mercenario, este pájaro, Carlos Díaz, es un político, corrió, para, candidato por el Partido Popular en San Juan, ahora está cogiendo esto de plataforma política, le está pidiendo la renuncia a Carlos Mellado, anda por todos los medios hoy temprano, como un hurraca, gritando, que Carlos Mellado tiene que renunciar, ¿quién es Carlos Mellado? Secretario de Salud, Carlos Mellado ha hecho una buena labor, le pregunto a ustedes, escríbanlo ahí, en la página de Facebook de Nación Z, usted puede escribir, exprécese por favor, abre el celular, escriba ahí, escríbame, si usted cree que Carlos Mellado ha sido, excelente, regular o malo, como Secretario de Salud, compárelo con otros secretarios, PNP y populares, bajo todas las administraciones, Carlos Mellado, ha sido uno de los secretarios, de mayor excelencia, que haya tenido Puerto Rico, en su historia, este señor, Carlos Mellado, mantiene su práctica, como médico, o sea que él ve pacientes, él ve esos seres humanos, que han llegado a sus manos, durante todo el tiempo, que ha sido médico, y conoce al detalle, la necesidad de los médicos, y las deficiencias del sistema, porque las ha tenido que combatir, cuando estaba en la empresa privada, y ahora como Secretario de Justicia, ha hecho un montón de cosas, para mejorar las condiciones, que faltan muchas, por supuesto, pues este señor dice, que no ha hecho nada, para que vean, no reconoce, que ha hecho una cosa, o la otra, o que aquella quedó mejor, aquella, que nada, esto es un politiquero más, cuando usted escucha un político, que diga, el gobierno no ha hecho nada, ya usted sabe, que eso es un exagerado, ya usted lo sabe, todo gobierno hace cosas, mejores, regular, el tratar de desconocer, o negar, la existencia, de ni siquiera, una iniciativa positiva, es producto de la politiquería, de la exageración, de la hipérbole, de llevar odio, desasosiego, estridencia, eso es lo que hace, este pájaro, de Carlos Díaz, y yo les voy a leer, aquí rápidamente, lo que escribió, Carlos Mellado ayer, en Twitter, en Twitter, el del pajarito, busca el pajarito ese azul, más lindo el condenado, mire, escribió, Carlos Mellado López, el secretario de salud, no te rías, Acheron, mira, este, Acheron me hace reír, bueno, Carlos Mellado, secretario de salud, escribió lo siguiente, cito, los cambios que estamos logrando, en el sistema de salud, son indiscutibles, aumento en las tarifas, especialistas, subespecialistas, y proveedores de salud mental, aumento en las residencias médicas, mayores fondos, a los centros de salud, subvencionados por el gobierno, y logramos un pago especial, para apoyar la formación, de nuevos profesionales, y priorizamos en el servicio de salud, en beneficio de las islas municipios, estamos fiscalizando a las aseguradoras, y a los centros de salud, para que los fondos asignados, a los servicios de salud, se han utilizado como corresponde, falta mucho por hacer, pero esta administración, ha sido la única, que ha hecho cambios trascendentales, en el sistema de salud, como nadie había hecho, el compañero Carlos Díaz, debe enfocarse en ayudar, en esta gesta, me encantaría, que en vez de estar criticándolo, en los medios de comunicación, se reúna conmigo, para ver como aunamos esfuerzos, en común, para mejorar la salud del pueblo, las puertas de mi oficina, siempre estarán abiertas, para discutir ideas concretas, pero no me prestaré, para participar, en agendas políticos partidistas, además nos gustaría, más de su ayuda, en los esfuerzos, a nivel de Washington DC, con las peticiones, que necesita nuestra clase médica, escucharon lo que dijo, Carlos Mellado, secretario de salud, a Carlos Díaz, el politiquero, presidente de los médicos, mira pájaro, vete allí, que está la oficina abierta de Mellado, siéntate allí, que te van a tener un café, y en vez de estar hablando, gusanga por ahí, tontería, que hoy te preguntaba, un periodista, y no podías articular, una sola iniciativa, no, hablabas tonterías, y generalidades, pero no aterrizabas nada, ve allí, y ponte a ayudar, a la salud de Puerto Rico, y deja de politiquiar, mire, yo les quiero hablar ahora, de algo sumamente importante, vivimos en el trópico, estamos expuestos, todos los años, a un sistema, donde la naturaleza, nos reta, con huracanes, tenemos que estar preparados, ahora y siempre, vivimos aquí, en el Caribe, hay tecnología, que no existía antes, que no teníamos posibilidades, de tener, hoy si la tenemos, que mejor que saber, que nuestra condición física, y emocional, va a estar asegurada, independientemente, si haya electricidad, o no, porque, porque hoy hay la tecnología, para que por ejemplo, la nevera, la nevera, mire su nevera, y usted saber, que esa nevera, va a estar funcionando siempre, que esa nevera, va a tener sus alimentos, va a tener su medicina, va a haber agua fría, va a haber hielo, la posibilidad, de conectar sus celulares, y tener comunicación siempre, en cualquier emergencia, aun cuando no haya electricidad, saber, de igual manera, que los equipos fundamentales, de ese hogar, van a funcionar, y respectivamente, si hay luz o no, si hay huracanes o no, que cualquier interrupción, del servicio, usted no tiene que salir, corriendo desesperado, mire, vamos a hablar de otra cosita, de otra cosita, ah, equivocadamente, identifiqué al secretario de salud, como secretario de justicia, como estaba hablando, de ambos casos, pues me esturbé, Carlos Mellado, secretario de salud, secretario de salud, no de justicia, aunque está haciendo justicia, dentro de la salud, ay, que bonito me quedo, ¿verdad? mi chulería, estoy pago, bueno, vamos a hablar de otra cosita, ayer, me llamó la atención, que Gabriel Rodríguez Aguilo, me dijo, que el día anterior, habían, recesado, temprano, o rápido, porque se iba a reunir, la junta de gobierno, el partido popular, supuestamente la primera, supuestamente no, la primera reunión, de la junta de gobierno, bajo el nuevo presidente, Jesús Manuel Ortiz, a mí me tomó por sorpresa, porque no vi nada, en los medios, anunciando esa reunión, pero nada, él mismo no sabía, si finalmente, se había dado la reunión, porque ayer en los medios, no aparecía nada, sobre la reunión, algo extraño, ¿verdad? porque siempre que se reúnen, los partidos, particularmente, el partido popular, con su nuevo presidente, pues es noticia, ¿verdad? eso es noticia, que, ¿verdad? que todo el mundo quiere, o mucha gente quiere saber, qué ocurrió, bueno, pues finalmente, hoy se da cuenta, de que en efecto, se dio la reunión, hubo determinaciones allí, y me río, porque, esto ocurre también, en el PNP, no crean que, pero en el caso, del partido popular, dice que, todas las, mociones, o resoluciones, que presentó el presidente, fueron aprobadas, ¿ah, de verdad? Pues seguro, así es que tiene que ser, este, y, ¿cuáles fueron esas, mociones, o resoluciones? todas tenían que ver, con la reorganización del partido, o sea, que no presentó allí, nada controversial, Jesús Manuel allí, no presentó nada, para bregar, con el asunto, y la acusación, o alegación que tiene, el alcalde de Trujillo Alto, que nadie lo menciona allá, una mujer policía, de Trujillo Alto, una policía municipal, alega que el alcalde, la hostiga sexualmente, ¿verdad? que ya nadie habla de eso, no hay titulares, en ningún sitio, ni el monito de Santur, se sabe nada de eso, o el guineíto, ¿verdad? Pues Jesús Manuel, no presentó nada, sobre el alcalde de Trujillo Alto, eso sí que hubiese sido, importante, el presidente, del partido popular, no presentó nada allí, sobre el alcalde de Ponce, que se alega, y tiene un fey, sobre un préstamo personal, que obligó a empleados, del municipio, director del departamento, a pagárselo, no mencionó nada de eso, sobre Mayagüe, tampoco, nada, sobre el alcalde de Calle, que compra las casas, que él mismo tiene, del municipio, nada, ¿verdad? Nada, nada de eso, él presentó y que una moción, y una cosa ahí para reorganizar el partido, pero lo más importante, para mí, dentro del aspecto político, no de gobierno, como son los asuntos de Trujillo Alto, y toda esa cosa, ¿no? Que tiene que ver con corrupción, en términos políticos, Jesús Manuel Ortiz dice, oigan bien, que no tiene manera, de saber cómo está la reorganización, porque no hay información sobre eso, pero, ¿a dónde rayo ha llegado el Partido Popular? Yo no puedo creer esto, yo creo que eso es hasta mentira, que eso no puede ser cierto, quiere decir, que José Luis Dalmao, estuvo casi dos años y medio, en la presidencia de ese partido, supuestamente estaban ahí que reorganizando, y no hay manera de corroborar, dónde está reorganizado o no, no, no me digan eso, o sea que nadie sabe, que tienen 41 alcaldes, esos alcaldes no saben, si sus municipios se reorganizaron o no, y en los restantes municipios, no saben quién preside, si se reorganizó, si hubo una reunión allí, mira Jesús Manuel, yo voy y te reorganizo el partido, ese hombre de gratis, yo no te voy a cobrar ni un vellón, eso yo me monto en mi vehículo, convoco a la gente, que ahora no hay que mandar cartas, Jesús Manuel, eso se hace por el celular, estoy convocando a la gente de Morovi, la alcaldesa de Morovi, reorganizó eso allí, el alcalde Villalba, el del Blower, reorganizó esa cosa allí o no, el alcalde de Ponce, aparte de pedir que le paguen el préstamo, reorganizó eso allí o no, díganme, la alcaldesa de Loíza, que es bien vocal, reorganizó esa cosa allí o no, el alcalde de Caguas, que por poco pierde la pasada elección, reorganizó eso o no, en Cañamoncito, se reorganizó a Caño allí, díganme, cómo rayo es posible, que el presidente del Partido Popular, cándidamente, tú sabes que él es un hombre bien respetuoso, dice a la prensa, no, 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 nosotros no tenemos noticias, ni sabemos dónde está la reorganización, nombró unos grupos ahí, uno es que va a trabajar en el área metropolitana, y otro que va a ver que es por la isla, a ver dónde están los populares, no saben dónde están los populares, pues yo sí sé, y soy estadista, hay que tener voluntad y carácter, y usted va y convoca al municipio, y convoca a los líderes, y los voy a ver en la cancha tal, o en el centro comunal, o en la calle, ¿quiénes van a llegar allí? ¿Quién se va a hacer cargo en este pueblo de este partido? Vamos, ¿cuándo es la reunión? De tal hora a tal hora, ¿quién se propone aquí? Ah, no, es que no tenemos líderes allí, Leo, no, pues vamos a buscarlo, los líderes también se crean, ¿quién es una persona seria aquí en este municipio, que los populares respeten, y que la gente de todos los partidos, aunque no estén dispuestos a votar por él, lo respetan, y una persona que aunque no ha estado en política nunca, usted le enseña cómo es, mire, leí todo día, le enseñaron, a mí, Arbita Rivera, me agarró por la mano y me dijo, mira pájaro, ven acá, yo creo que tú debes ser candidato, Arbita, yo, pues sí, señor, no tengas miedo, no seas cobarde, ¿y cómo es eso, Arbita? Tranquilo, te vamos a explicar, yo recuerdo, que me decían, Leo, cuando llegues a las casas, no hables ni de Hernán Padilla, ni de Carlos Romero, que todavía eso está caliente aquí, de las peleas que tuvieron, particularmente en San Juan, tú, tranquilo, no asumas bando en eso, y yo, pero cómo no, no hables de eso pájaro, que si hablas de eso, vas a tener problemas, pues yo, seguí los consejos, pero llega viejo, ¿por qué? porque ustedes saben, el encuentro entre Carlos Romero y Hernán Padilla, y todavía, en 1989, cuando yo comenzaba, en los procesos como candidato, pues todavía había mucha gente, molesta, y uno, pues mire, con ficha, pase, no, 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 no mencioné eso, Jesús Manuel, yo te enseño cómo es, hijo, da trabajo, hay que estar de día y de noche, sábado y domingo, días de fiesta, metido en la isla, por ahí para abajo, a todos vender, y hay lugares que dan más trabajo que otros, y hay alcaldes que se te van a poner potrones, sí, porque así es, ah, tan pronto llegan alcaldes, son bravísimos, mientras son presidentes municipales, reciben a todo el mundo con cariño, y todo el mundo, y que vengan de San Juan, y tan pronto son alcaldes, se creen que son, este, emiratos árabes, y aquí mando yo, y aquí está mi harén, y olvídese de eso, aquí no puede entrar nadie, yo soy el que mando, cuando usted los ve derrotados, vuelven a ser humirdes, otra vez, vuelven a ser humirdes, sí, 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 tan pronto pierden, ay, leíto, y cómo tú estás, y qué bueno verte, y qué sé yo ni qué, mientras son alcaldes, parados, como el de Villalba, mire, con el moño parado, tan pronto pierden, allí debe ser alcaldes, más juano, igual que cualquier otro, sí, así es la política, y así es el poder, aquí, y en cualquier parte del mundo, cuando tienen el poder, creen que tienen el pájaro, agarrado por el bejuco, ¿me sigue? Pero no, no es así, no es así, así es que Jesús Manuel, le dice a los populares hoy, a sólo meses, de abrirse las candidaturas, que no hay estructura política, que no hay, no hay, que no hay chavos, mira, pues nombren un síndico ahí, llamen a la juez, llamen a la juez, que le resuelva eso, a mí me cuesta tanto trabajo, bueno, les digo que a veces pienso, que todo eso es mentira, que eso no puede ser cierto, ¿cómo rayo un partido político, que tiene la mayoría de los leiladores, en Cámara y Senado, un partido político, que tiene 41 alcaldes, está en el desasosiego, que yo veo ese partido, es una cosa increíble, y algunos estadistas me dirán, pero Leo, ¿por qué tú estás tan molesto con eso? Debes alegrarte, pues miren, no me alegra, no me alegra eso, no me alegra eso, yo creo en que debe haber competencia, y ganar en las urnas, obviamente hay un mal de fondo, y es que el electorado, se le ha ido al Partido Popular, es evidente, por eso creció dignidad, y por eso creció Victoria Zuzana, eso está lleno ahí, de electores del Partido Popular, hay también del PNP, no estoy desconociendo eso, pero el partido que ha sufrido, dramáticamente, una erosión que lo lleva, a ese cuestionamiento de liderato, miren, no hay nadie ahí, que levante una tienda, que levante un torlo ahí, miren, el Partido Popular, se falta un torlo azul, de eso después de los huracanes, miren, tapen eso, para que no les caiga agua, un torlo azul, y ahorita viene por aquí, Jorge Corbel, pues yo quiero que Jorge me explique, cómo es que su Manuel dice eso, no puede ser, que no haya estructura política, de ningún tipo, como dice Jesús Manuel Ortiz, me rehúso, me resisto, a pensar que esa es la realidad, a menos que esté haciendo, el planteamiento político, para echarle ñoña a alguien, ¿verdad? Quizás a dar mal, no sé, o ponerlo bien difícil, para que de momento aparezca estructura, y decir, ¡ah, lo logré! En tres semanas lo he logrado, porque yo soy tremendo, y yo soy Jesús Manuel, y olvídese, pues mi nombre es Jesús, imagínese usted, salvé esto aquí, no sé, de verdad que, muy extraño esta situación, en muchísimos municipios, no tienen candidatos, de ningún tipo, no tienen ni presidente, ni, de verdad que, que es serio, este, este asunto, mire, hoy, hay vistas, en el comité de desconocerción, de las Naciones Unidas, y pues, debemos esperar, lo que hemos visto, a través de los años, ¿no? Se emite una resolución, que Puerto Rico un territorio, y papá, papá, pensaba esta mañana, mientras leía sobre eso, yo favorezco, obviamente, cualquier entidad, que procure la paz, y que siente, a personas con intereses distintos, a dialogar, nada mejor que eso, a dialogar, y llegar a entendido, ¿verdad? y estipular las diferencias, pero tratar de vivir en convivencia, y en respeto, no solamente individualmente, sino las naciones del mundo, por supuesto que sí, pero pienso, y ahorita hablaré con Jorge, que ducho en estos temas, si el rol de las Naciones Unidas, ha ido disminuyendo, dramáticamente, con el paso de los años, si probablemente, las Naciones Unidas, necesitan, un rediseño, de sus estructuras, de sus políticas, no sé, otra vez, no soy un ducho en esto, veo como se dan, los conflictos bélicos, y los conflictos entre naciones, y no veo, que las Naciones Unidas, intercedan, o tengan un rol, protagónico, o importante, en esos eventos, vemos la guerra, entre Rusia y Ucrania, y eso es, pues los países europeos, los Estados Unidos, allá Rusia y China, por su lado, y no veo, no veo, no veo fuerza, no sé si tiene que ver, con el liderato, que ha estado, en la Naciones Unidas, a través de los últimos años, últimas décadas, obviamente, el que tiene a los chavos, es el que manda, y los países industrializados, y los países de mayor potencia, económica, pues no tienen que hacerle caso, a este asunto, es como cuando se planteaba, a Napoleón, que el Papa no quería, que siguiera invadiendo, y él preguntó, que cuántas tropas tenía el Papa, y le dijeron, que el Papa no tenía ejército, y yo, pues hábleme, cuando haya gente, ya tenga ejército, y me pueda detener, pero alguien que emita su opinión, pues a mí me vale poco, y pues si usted tiene mucho ejército, es poderoso económicamente, pues allá lo que diga, las Naciones Unidas, que sigan reuniéndose, y hablando, más Sofía, que yo le meto los bombazos, a quien me dé la gana, obviamente los organismos, serán tan fuertes, como los que lo componen, pero otra vez, tengo un pienso, un pienso sobre eso, porque en la medida, en que las Naciones Unidas, pierde efectividad, si es que alguna vez, tuvo alguna relevante, pues lo que decida, el Comité de Descolonización, de las Naciones Unidas, pues será igual de Blandengue, que la institución general, y poco o nada, interés le prestarán, los Estados Unidos, que es el país que tiene que atender este asunto, porque es verdad, somos territorio de los Estados Unidos, no de Canadá, ni de México, en los Estados Unidos, pero no veo, no veo una resolución, que tenga fuerza, más allá de una expresión, que moralmente pueda otorgárselo a algunos, pero fuerza, para imponer ese criterio, o para persuadir, a quien quiere mover, no veo que vaya eso, en ninguna dirección, hay un artículo hoy, en el periódico El Vocero, sobre los viajes de los legisladores, es importante, porque algunas personas piensan, que no deben pagarse, los viajes de ningún legislador, no, no debe operar así, lo que hay es que regularlo, y hay que medirlo, la efectividad de los viajes, de los legisladores, ciertamente, cualquier parlamento del mundo, tiene que disponer, de un presupuesto, para que sus componentes, puedan hacer viajes, que sean importantes, para el parlamento, importantes para el país, o la jurisdicción, donde estén, sea el congreso, los mexicanos, cualquier país del mundo, eso es lo que hay que regularlo, y a través de los años, eso es una jauga, en la legislatura, yo estuve allí, nadie me tiene que venir, a hacer cuentos, yo viví allí, yo viví en esa jaula, bastante tiempo, y sé cómo operan los pájaros, que viven allí, pájaros y pájaras, porque hay que ser inclusivos, y hay presidentes, de los cuerpos, que le dan viaje a alguna gente, que son problemáticos, los mantienen tranquilos, para que voten con ellos, porque le dan sus viajecitos, si yo vi eso, y nadie me lo tiene que contar, fulanito es bien problemático, pero yo lo tengo tranquilo, porque es lo que le gusta es viajar, y yo le pago esos viajecitos, a que se vaya para allá, y breguen los asuntos, y viene descargado de allá, y la cosa está tranquila, viene bien chévere, bien sabroso, o sabrosa, eso hay que regularlo, qué tipo de viajes, debe autorizar la asamblea legislativa, qué tipo de organizaciones, hay organizaciones muy importantes, que de igual manera, debe haber representación, de la legislatura de Puerto Rico, porque no somos menos, que ninguna otra legislatura, porque el que hayan irresponsables, no quiere decir, que la inmensa mayoría, de las personas, que ocupan escaños legislativos, son personas responsables, que tengamos diferencias políticas, yo tengo diferencias, incluso con algunos estadistas, que hay allí, así es, no tengo que estar de acuerdo, con todo el mundo, porque sea estadista, que no me levanten, como los de dignidad, pues si soy religioso, tienes que creer en mí, no, no, no papá, así no funciona, y no me levantes la bandera, de estadista, para que yo tenga que creer, en todas las boberías, que tú dices, no, 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 al contrario, me encantaría, que no estuvieras ahí, aunque seas estadista, sí, así es, y ocurre en todos los partidos, y en toda organización, así es que, no ha llegado, nadie, que le ponga acoto a eso, y no creo que en el futuro, lo vaya a ver, ya ustedes saben, que yo soy crítico, de que aquí, se le quite el presupuesto, a legisladores, porque opinen distinto, yo creo que debe haber, un presupuesto, base, para todo legislador, y que los poderes, del presidente, no sean imperiales, donde cogen a los legisladores, y le quitan comisiones, y le quitan dinero, porque no aprobaste, tal legislación, o porque no eres de mi partido, no, cada legislador, tiene que tener, unos criterios mínimos, de facultades económicas, para poder, hacer su desempeño, yo viví en esa jaula, yo sé como es, sé las cosas que se hacen mal, y sé las cosas que se hacen, excelentemente bien, independientemente, del partido político, al que pertenezcan, mire, y esta aquí, vino trajeado, y todas las cosas, yo no sé, que se propone hacer, pero llegó trajeado, cuando él viene trajeado, es que la cosa, la cosa va en serio, sabes, yo estoy aquí, todo espeluzado, con una camiseta, pero no importa, me voy a enfrentar, ese tigre ahora, rápido aquí, después de la pausa, venimos a quemar el cañaveral, llévate la chero, para los amigos, Radio Escucha, un placer, como siempre, estar aquí, en Z93, nación Z, y, muy particularmente, un saludo, especial, para los que nos sintonizan, todos los web, porque mucha gente, me escribe del programa, y de los comentarios que hacemos, muchas gracias, por los comentarios, que siempre nos envían, que bueno, Jorge, voy a empezar, por una columna, que escribiste esta semana, que le está anticipando algo ahí, pero no dice lo que es, hablas verdad, del paso que das, del proceso político, donde estabas desempeñándote, en los asuntos electorales, en el Partido Popular, y siempre disponible, para la causa, que tú defiendes, pero dijiste, que vienen por ahí, cosas nuevas, y nuevos retos para ti, que se, tiraste como una bolita ahí, de que, hay algo que yo no sepa, no mira, precisamente, de las conversaciones, que hemos tenido, de las conversaciones, que hemos tenido, no solamente ahora en el programa, por mucho tiempo, yo siempre he pensado, digo, cuando uno ocupa posiciones, políticas, institucionales, o electorales, pues tiene una, no quiero llamarle una camisa de fuerza, pero tiene, verdad, unas obligaciones, porque es parte del cargo, que uno ocupa, de defender las posiciones institucionales, y demás, pero cuando uno está afuera, ya sea en el sector privado, en la academia, en entidades y fines de lucro, en donde sea, o como ciudadano privado, pues uno ve las cosas, de una manera distinta, entonces, yo lo que pienso, Leo, es que los espacios en los medios, cuando uno tiene el privilegio de participar, ya sea en radio, televisión, o como columnista, son oportunidades, verdad, que nos ofrecen los medios de comunicación, para uno compartir, ideas, pensamientos, que a veces, pues hay que hacer planteamientos fuertes, y duros, y de fiscalización, pero también a veces, hay que hacer planteamientos, de soluciones a los problemas, porque si todos los que, participaron, de una manera u otra, en los medios, y yo veo mucha gente, que tiene esa tendencia, que todo su pronunciamiento, o sus columnas, o sus análisis, es que nada sirve, que las instituciones no funcionan, que todos los políticos, son pillos y corruptos, que el país no funciona, o sea, que hay que implosionar esto, porque nada tiene salvación, pues entonces, ese clima negativo, permea sobre la sociedad, y por supuesto, que Puerto Rico, tiene muchos problemas, y lo mencionamos aquí, todos los jueves, pero también hay cosas positivas, que están ocurriendo, y cosas buenas, y yo pienso que, en los espacios, en los medios, uno debe, de hacer, por supuesto, análisis político, pero también, profundizar en unos temas, importantes, para Puerto Rico, como comentamos, por ejemplo, la semana pasada, hablábamos de la, de la ley promesa, como surgió, cuál es la importancia, dónde estamos, en términos de la, de la reestructuración, de la deuda, pues mucha gente, se ve, pues el análisis, se va a la discusión, de la queja contra la junta, pero déjame decirte, los números que, y ayer estaba mirando, los, los, el último informe, de la, de la recuperación, de Puerto Rico, Puerto Rico, probablemente, es uno de los países, de las jurisdicciones, que más rápido, se ha recuperado, de una situación, de crisis fiscal, comparado con otros países, y en ese sentido, pues hay un adelanto, el crecimiento económico, el desempleo, ha bajado, unos números, históricos, o sea, ah, que uno difiere, en la política pública, del gobernador, pues por supuesto, eso es parte del proceso, pero eso no quiere decir, que nuestro deber es, comunicar, que todo es malo, que todo es negativo, que todos los políticos, son iguales, porque uno o dos, incumplan, y me parece que ese es, el propósito, así que un poco, lo que hacía en ese, en esa columna, es plantear, que yo prefiero invertir, mi tiempo en cosas constructivas, que estar en el tiroteo, de todos los días, tratando de minar, a otras personas, u otros funcionarios, mucha gente lo hace, Leo, simplemente porque no están allí, y otros que ahora, leo columnas, y todas estas ideas, que cuando estaban allí, estuvieron en el gobierno, no lo hicieron, ¿verdad? Ahora tienen las contemplaciones, para todas las preguntas, y otros, que son expertos en todo, pero no se postulan, a veces yo oigo a estos expertos, que hablan todos los días, o ocurren en columnas, yo digo, caramba, si sabe tanto, y tiene tanta solución a los problemas, pues para acá, porque no se postula, ¿verdad? Votar por ti, para que no solucione todo. pero no, no, que lo haga otro, nada, y un poco, yo creo que lo que quería era, la semana que viene, que es la primera columna, luego de esto, voy a tratar el tema, de la inequidad social, hay unos datos interesantísimos, que vamos a compartir, de informes que han salido, en las últimas semanas, de cuál es la realidad, de Puerto Rico, versus países de Latinoamérica, versus Estados Unidos, donde hemos progresado, donde no, y un poco para abrir ese debate, en ese sentido. ¿Se publica dónde? En el periódico El Vocero, usualmente martes o miércoles, así que siempre lo hará publicada, antes del programa del jueves, así que lo comentaremos. Perfecto, perfecto. Fuera de eso, no hay otro interés, de candidatura, bueno, como dejaste una puerta ahí abierta, dije, ¿por dónde se sale por ahí? Bueno, mira, conocemos el proceso político, conocemos, qué cargas tienen las expresiones, que se hacen, a mí me llamó la atención, ayer, hoy, que fue que leí las expresiones, de Jesús Manuel Ortiz, no es presidente del Partido Popular, persona a quien yo le tengo, un aprecio personal, y lo valoro, por la manera respetuosa, que se conduce, y no es estridente, ni nada de eso, y Jesús Manuel planteaba, que tuvieron la reunión, la primera reunión que él tuvo, con la dirección de la colectividad, y que no saben dónde está la reorganización, que nadie sabe decirle, que no, que no hay manera, y yo, pensaba hasta que eso no era cierto, que él hubiese dicho eso, porque el Partido Popular, tiene 41 municipios, donde tiene alcalde de su partido, la mayor parte de los legisladores, en Cámara y Senado, son del Partido Popular, o sea, yo no puedo creer, que haya un desasosiego, de esa naturaleza, porque, porque es que, por la propia naturaleza del proceso, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué él hace ese tipo de expresión? ¿Es una carga para decir, que el que estuvo antes, no hizo lo que tenía que hacer? ¿O es para que, dentro de unos meses, decir, pues yo lo logré en tanto tiempo, y llevarse un mérito? Me quedo en esas interrogantes, que son especulaciones, porque realmente, yo no sé cuál es la naturaleza, ni lo que ocurre, al interior del Partido Popular, pero tú saliste del proceso, electoral el otro día, ¿qué hay allí realmente? Mira, el Partido Popular, por disposición reglamentaria, y las razones por las cuales, el presidente del Partido Popular, hace esa afirmación, pues bueno, yo lo respeto, ¿verdad? Y tiene ese perfecto derecho a hacerlo, pero la realidad es, que el Partido Popular, tiene un reglamento, el reglamento establece, una reorganización, en un orden, e históricamente, y como tú bien sabes, yo fui comisionado electoral, en dos ocasiones, y secretario general, en dos ocasiones, así que me tocó esto, varias veces, el procedimiento ordinario, es que se reorganizan primero, los municipios, donde el Partido Popular, no tiene alcalde, o donde no prevaleció, por ahí se comienza, y tú empiezas con un proceso de, en el PNP es igual, en el PNP es igual, y tiene que ser así, y tienes que ver, que fue las causas y demás, y organizas inicialmente, unas estructuras, en plan de redundancia, iniciales, o que comienzan a asumir responsabilidad, sobre el comité municipal, y luego vienen las organizaciones, por las unidades electorales, y luego entonces pasas a los municipios, donde hay alcaldes, que usualmente, por diferencia de los alcaldes, y por disposición reglamentaria, del Partido Popular, no sé si en el PNP es igual, pero los alcaldes, del Partido Popular, son presidentes, del comité municipal, automáticos, una vez son reelectos, por los términos, de cuatro años completos, quiere decir, que no tienen que volver a erradicar, sino, solamente si alguien los reta, bajo la ley electoral, por lo tanto, y eso pues, quizás las personas, que están entrando ahora, pues no han tenido esa experiencia, y no lo pueden ver, en esa dimensión, el punto, clave aquí, es que, la reorganización, de los municipios, le corresponde, a los propios comités municipales, con la supervisión del partido, a nivel central, el Partido Popular, a nivel central, bajo la presidencia, de José Luis Dalmau, tuvo, yo diría, dos eventos fundamentales, donde hubo una, eh, certificación de delegados, los certificados de delegados, son las estructuras, en los pueblos, tuvimos, la asamblea de reglamento, que fue para noviembre, que ahí tuvimos, son, eran alrededor, no, esa fue en el, en el Partido Popular, ¿te acuerdas? La que decían, que iba a haber unos líos, que si la gente de ahí, si iba a haber un caos, que no hubo ningún caos, y que iban a votar por el sí, y otros por el no, y resultó que todo eso fue unánime, sí, porque o sea, que eran unas novelas también en este país, ya lo recuerdo, esa era una asamblea, donde se, eh, la cantidad de gente, que participó, que estuvo, tuvo más o menos, alrededor de casi 400 personas, es la asamblea de reglamento, la, esa fue en noviembre, así que, hubo un primer grupo de delegados, certificados, para esa asamblea, luego, en, en febrero 26, si mi memoria no me falla, tuvimos la asamblea general, que es, los delegados de toda la isla, el número total de delegados, certificados, fueron 3,655, si no me falla la memoria, eh, que participaron del proceso de selección, de la junta de gobierno, eh, esos listados, tanto de la asamblea de reglamento, como la asamblea general, los delegados, están en el partido popular, están en, y si no los tienen, se los enviamos, se les dejó la transición, están los nombres, los apellidos, los teléfonos, o sea, son personas de carne y hueso, porque incluso hay un registro, que tuvieron que ir, porque hubo que votar, tuvieron que votar allí, voy más lejos, el buen amigo Héctor Ferrer Hijo, que es el que está colaborando, con Jesús Manuel en el partido, fue el delegado, que más voto sacó, si hubiese habido, un problema de reorganización, pues su elección, hubiese sido impugnada, me sigue, por lo tanto, el otro colaborador, de Jesús Manuel Ortiz, el representante Ramón Luis Cruz, fue el secretario general, el primer año de José Luis del Maio, lo tiene al lado, así que le podría preguntar, los detalles de esa reorganización, a lo que voy es, hay una estructura, que está ahí, por pueblos, por los municipios, pero voy más lejos, es que el evento último, donde sale precisamente, Jesús Manuel Ortiz, como presidente, del partido popular, votaron, casi 59 mil populares, que están registrados, con nombre, apellido, teléfono, dirección, domicilio electoral, edad, género, están listados, están ahí, porque fueron físicamente, y se registraron, por consiguiente, el que diga, que no hay una estructura política, pues ahí tienes, tres eventos, prácticamente uno detrás de otro, de eso, de hecho José Luis del Maio, es probablemente presidente, que más eventos, tuvo que tener de reorganización, más rápido, en menos tiempo, donde tú tienes ya una estructura, de ese listado de 59 mil, nosotros sabemos, que ya hemos detectado, la posibilidad de que ya, cerca de entre 15, 18 mil personas, pudiesen ofrecerse, como funcionarios de colegio, los tiene ahí, entonces, la pre, ¿para qué tú le atribuyes lo que dijo? Pues no sé, yo lo que quiero, porque mi última conversación, ¿verdad? Un presidente, cuando habla, le envía un mensaje, de futuro, o de derrota, a sus electores, uno tiene que ser, sumamente cuidadoso, igual que el gobernador, el presidente de la Cámara, o del Senado, cualquier dirigente político, tiene que estar claro, que si habla con entusiasmo, provoca entusiasmo, si habla triste, la gente va a entender, que la cosa está mala, o sea, yo fui presidente, de un partido, en un momento, extremadamente difícil, y te lo decía, fuera del aire, no solamente, porque había una derrota, es que estaban procesando, criminalmente, a los pillos que habían, y eso es así, punto, esa es la historia, no me vengo aquí, para hablar gusanga, y yo no podía pararme allí, a decir que todo se había acabado, yo tenía que enviar un mensaje, de positivismo, si hay unos lagartos aquí, que fallaron, pero vamos para adelante, y este movimiento, es superior a cualquiera, uno de sus integrantes, y Jesús Manuel, tiene que estar claro, que él preside, el partido de Luis Muñoz Marín, uno cuando habla, para allá afuera, tiene que hablar, con positivismo, con fuerza, con entusiasmo, con esperanza, porque de lo contrario, no es el dirigente, yo pienso que la, quizás a lo que él se refería, no fue la manera más, a mi juicio, debido a haberlo aclarado, a lo que él se refiere, en mi recuerdo, de la última reunión, cuando hubo la transición, si me consta, que ellos solicitaron, cuando Jesús Manuel, acababa de juramentar, solicitaron copia, de las actas, por unidad electoral, en Puerto Rico, hay 1364 unidades electorales, y en los municipios, corren los procesos, de la certificación, de las actas, yo le, mi recuerdo, en aquel momento, era, que las actas, que estaban disponibles, estaban en la propia secretaría, del partido, y que las que no estuviesen allí, había que solicitárselo, a sus delegados, y a sus presidentes, de comités municipales, yo presumo, que es que no ha logrado, acceso todavía, a la totalidad, de esas actas, por lo bueno, por eso tiene que comunicarse, con los alcaldes, y los presidentes, de comités municipales, por eso, pero de ahí plantear, que no hay una, reorganización, o que no hay una estructura, o que es inexistente, o que no se sabe, quien compone, bueno, los listados están, el más reciente, fue su elección, y están los nombres, la información que da el elector, el domicilio, están los registros, están los añadidos a mano, es más, voy más lejos, lejos, perdóname te interrumpa, en la transición, y si no lo han visto, verifiquen su correo electrónico, están identificados, te voy a dar el número exacto, porque lo estaba viendo anoche, hay 59.657 electores, lo que se llama el no voto, estos son electores, afiliados al Partido Popular, y se afilan cuando votan en primaria, en las últimas dos elecciones, que no votaron en el 2020, la mayoría de ellos, identificados, gente de la tercera edad, que fue por la pandemia, del repunte de octubre, que decidieron no votar, y otro había mencionado, están identificados, por nombre, apellido, teléfono, dirección, hay más, hay hasta celular, y correo electrónico, o sea, está, está, la información está actualizada, y está disponible, quizás, presumo, verdad, que no ha tenido, el equipo entrante, no ha tenido la totalidad del tiempo, de examinar toda la documentación, o, lo que sí me consta, que ellos habían planteado, copias de las actas, y eso se puede entender, y eso se puede atender, y los que, y los que no existan, o los que ellos entiendan, que se hizo de una manera, que hay que mejorarla, pues vuelva y se hagan, eso es parte del proceso, pero dejar la duda, de, de que no hay una estructura existente, cuando acaban de votar, casi 60 mil populares, que están identificados, tuvimos una asamblea, de 2 mil delegados, y una asamblea de 500, casi 400 personas, en el reglamento, pues obviamente, pues, pues no es correcto, porque está la estructura, está la información, está la fuente de información, están la, están hasta los no votos, están identificados electoralmente, por el nombre y apellido. Eh, con esos que votaron, en la primaria, para escoger el presidente del partido, si yo fuera el presidente del partido popular, convoco a todos esos electores, porque están debidamente identificados, por el número de teléfono, y toda la cosa, y si es en determinado pueblo, pues los convoco un día a una reunión, allí va a llegar un número de gente, más o menos va a llegar gente allí, y quiénes van a llegar, los que mayor compromiso tienen evidentemente, y allí empezamos a montar una estructura, donde no la haya, se monta desde una piedra hermano, yo recuerdo cuando yo iba, a la reorganización del PNP, que de hecho, ahí fue que determinaron, que había que liquidarme, y me liquidaron, ¿sabes? Sí, sí, no te rías, me liquidaron, y bien liquidado, si no, eso es así, te cierran las válvulas económicas, y después no hay chavo, ni para echarle gasolina a la guagua, y te va a llevar al pueblo, así es, si no hay dinero, se acabó la cosa, y yo recuerdo llegar a lugares, donde había gente llorando, porque habíamos perdido la elección, y yo llegaba allí, le metí un tronco de discurso a mi hermano, y la gente, vamos para adelante, y vamos a pelear, así es que se hace, en una estructura política, y salía gente allí, pues yo quiero correr para tal cosa, y yo quiero correr, y lo más que me entusiasmaba, era cuando había más de un candidato, porque cuando hay más de un candidato, ¿qué te está diciendo? Que la gente ve opciones de triunfo, porque si no, donde tú ves que no aparece candidato, aparece uno que es un ñongo, pues tú dices, la cosa está mal aquí, tenemos un bacalao ahí con ellos. Te voy a decir más, para la asamblea de general, la de Trujillo Alto, que se escogieron 560 nuevos asientos, de los 14 nuevos grupos sectoriales, se escogieron allí, y por 40 años, que no estaban, que representan grupos, trabajadores, ambientalistas, comunidades de base de fe, comunidades, ¿te acuerdas? 560 miembros, los que aspiraron, los que radicaron candidaturas, para diferentes puestos, se les entregaba el listado de delegados, que es la estructura política, para que puedan comunicarse, y poder pedir los votos, así que decir que no hay delegados, que no hay estructura, pues no, quizás los que no lo han examinado con detenimiento, pero está la información, ahora, que el Partido Popular, tiene que mejorar su estructura política, 100% de acuerdo con el presidente del Partido Popular, que tiene que fortalecer su estructura electoral, 100% con, y la mejor muestra fue el voto adelantado en la última elección, que el PNP nos gana casi por 9%, cuando la elección, la votación del día ordinario de la elección, fue por menos de una fracción, del punto 004%, quiere decir que, hay que revisar la estructura electoral y política, indudablemente hay que reclutar gente nueva, hay que hacer muchas cosas, y sabe el presidente, que lo que nosotros podamos colaborar, desinteresadamente, lo vamos a hacer, pero, pero la realidad es que el Partido Popular, que es un, históricamente ha sido un partido de mayoría, aún con la adversidad en el 2020, el Partido Popular ganó 41 municipios, el PNP ganó 37, ganó menos, la Cámara y el Senado eligieron el mayor número de miembros de ambos cuerpos, o sea, que controlan los cuerpos, y en el voto, ganó más unidades que el PNP, inclusive en la gobernación, pero el PNP ganó unidades con más población, y en el voto, en el voto de tanto de unidades, como del voto íntero, en la papeleta legislativa, le ganó al PNP, bastante cómodo en ese sentido, así que, si hay una estructura, si hay una fuente de información, lo que ocurre es que, bueno, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo, es que, yo no soy popular, y sé que hay una estructura, por eso es que me llama la atención, que el presidente nuevo del partido, diga que no tienen nada, porque eso es imposible, yo sé que la tienen, yo sé que la tienen, y el que subestime eso, está loco, el que crea que el Partido Popular está muerto, y que ya se ganaron las elecciones, está loco, porque las elecciones se ganan el día de las elecciones, no un día antes, ni un día después, es el día de la elección, y en eso yo estoy clarísimo, yo no subestimo a nadie, ni a nada en el proceso político, lo que es totalmente cierto hoy, mañana puede ser totalmente falso, en términos de proyecciones y de bobería, mira, quiero que pasemos a otro tema, Juan, César Vázquez está pidiendo, a la Oficina de Ética Gubernamental, que sancione al Secretario de Justicia, porque se expresó en una vista pública, sobre legislación, exponiendo su punto de vista, personal, y no como Secretario de Justicia, yo he señalado aquí, que no fueron correctas, las expresiones del Secretario, porque él estaba allí, para hacer exposición jurídica, no de su opinión, pero el hecho de que, de que se haya expresado, no es para sancionarlo éticamente, ni mucho menos, entonces yo me pregunto, como un partido político, que dice ser religioso, que cree en las cosas correctamente, pide que otras personas, no se puedan expresar, yo de verdad que no entiendo eso, Jorge. Mira, yo, chéreo de noticias, como tú sabes, yo presidí la Comisión de Integridad Pública, en la Cámara, y tuve trabajando, en un cuatrino completo, con relación a la ley de ética, así que, conozco bastante bien, el proceso, no solamente de la ley de ética, sino inclusive, la Comisión de Ética, de la Cámara, pero voy a concentrar en la ley de ética, la ley de ética, para establecer unas sanciones, cuando hay una serie de violaciones, a la ley, al estatuto, en el caso de los, de las ramas ejecutivas, ¿verdad?, que es a lo que se refiere particularmente, son conductas violatorias de la ley, el que un secretario de justicia, que su deber ministerial, es ser el abogado del pueblo de Puerto Rico, y expresar la política pública, de la administración, o inclusive, voy más lejos, su opinión personal, si puedes tener, eh, a un elemento importante, porque puede darse un contexto, de que, una pregunta que se le haga a él, como jurista, no solamente en su capacidad, de secretario de justicia, pueda emitir, lo que deja su juicio, lo más prudente, si la forma en que lo dijo, fue la más apropiada, o no, pues es debatible, ahora, de, a mi juicio, del contenido, de su expresión, no constituye, una violación a la ley, porque él, no demostró un conflicto, vamos a asumir, que hubiese tenido un conflicto personal, no demostró una violación, eh, por su conducta, que hubiese violentado, reglamentos del cuerpo, vamos a suponer, no pasó, pero que, que se haya expresado, de una manera ofensiva, a nivel personal, de un miembro, de la asamblea legislativa, eso no ocurrió tampoco, eh, eh, o sea, realmente, para que tenga un fundamento, que la ley de ética, que la oficina de ética, vaya a sancionar, a un secretario, de gabinete constitucional, es que es el tercero, en rango constitucional, tiene que haber una violación, clara de la ley, y aquí no se dio, aquí básicamente, esto es un proceso de vista pública, donde le expresó unas opiniones, y pues, hay una discrepancia, que puede tener con un miembro, de la asamblea legislativa, como la puede haber, cualquier otro testigo, que se siente allí, y que en el caso de él, por ser secretario de justicia, el tema que se estaba discutiendo, era un tema del estado de derecho, con relación, particularmente, ¿verdad?, con un proyecto de ley, sobre el, abordando el tema del aborto, por lo tanto, era parte de, yo diría, normal, rutinaria, el que un jefe de agencia, pues, plantea su posición, puede ser, vamos a, para coger otra posición, que la, que la, la procuradora de la mujer, eh, interina, hubiese expresado, a su vez, una posición contraria, a la del secretario de justicia, se pudo haber ocurrido, pues, eso es parte de un proceso de vista pública, no necesariamente, los jefes de agencia opinan, de la misma manera, en todos los proyectos, así es, para eso que se piden, eh, opiniones, o sea, se solicitan, eh, documentos, memorándos explicativos, así que me parece, que honestamente, ya ellos marcaron su punto, hicieron una diferencia, en el estado de justicia, el estado de justicia, se reafirmó en su posición, y, pues, son, son, mira, yo lo veo así, son discrepancias, de dos personas, honestas, que puede darse, una senadora, y un secretario de justicia, bueno, pues, si tienen posiciones distintas, de política pública, sobre un asunto, pues, eso es parte de la democracia, y no hay por qué, eh, amedrentar, o insinuar, que un secretario de, de constitucional, violó la ley, porque no la violó, indudablemente no la violó, eso no va a llegar a ningún lado, y si la radican, o sea, honestamente, este, la oficina tiene la obligación, digo, por supuesto, y toda la cosa, protocolar, y todo, pero, a mí me dice mucho, sobre la predisposición dictatorial, de César Vázquez, y su movimiento, yo creo que ellos, esto es una, a mi juicio, es una posición política, porque ellos quieren reafirmar, ¿verdad?, su visión, en un tema bien controversial, y quieren mantener el tema abierto, el espacio abierto, claro, exactamente, y esa es parte de esa estrategia, pues, le tocó al secretario de justicia, él es la ficha de la controversia, pero no creo, honestamente, que eso llegue a ningún lado, tenemos que ir a una pausa, y luego de la misma, Jorge Colbert, nos va a dar la sugerencia, de almuerzo de hoy, hoy es jueves, ya mañana es viernes, y los asuntos se van complicando, ya usted sabe cómo es, venimos rapidito, llévate la chera, mira, ya lo descargué yo, ya puedo, mira, ya puedo, ya puedo, esa me gusta, esa me gusta, con corned beef, esa es buena, con corned beef, esa está buena, pero bueno, acá ahora el chero, no me deja que el invitado diga, pero fíjate, esa está buena, es que me iba a poner, no es que te iba a decir un man posteado, pero, pero, pero está bueno eso, el chero, ¿qué es lo que tenemos? dale, pásale el micrófono al chero, dile ahí, dile ahí, sople ahí, doctor, dale, primero que todo, buenos días, Colbert, bienvenido, buenos días, Puerto Rico, la leyenda, la leyenda, cambia la boca, cambia la boca, el problema principal, es que estaba, tú sabes, indeciso lo que iba a pedir, pues mirad, un arrocito blanco, que no lo han pedido aquí, con tosino humildemente, una con beef, con amarillo, y aguacate, y aguacate, seguro, para eso está pasando, y ya que tú estás en esa cosa, ¿con qué se baja? Papá, abierta, abierta, ya está abierta, sonó bien, sonó bien, sonó bien, sonó bien, y no te dejas que tú la abras, te la abres al aire, está abierto, como ves, hola, aquí, aquí, mira, le montamos rancho a cualquiera, le venden hielo a los esquimales aquí, esto es terrible, hola, Naciones Unidas, hoy está el comité de colonización, excepción, el caso de Puerto Rico, por ahí comparecerán, pues, las personas que usualmente comparecen, de diferentes ideologías, preguntaba en la primera hora del programa, si las Naciones Unidas, como institución, tuvieron algún papel relevante, en las relaciones internacionales, en algún momento, ¿verdad?, que entendiéramos que eran importantes, si de un momento a esta etapa, eso ya no es así, y en la medida en que no es así, de la institución en general, sus componentes, incluyendo su comité de colonización, pues, de igual manera, yo veo los conflictos que se están dando a través del mundo, y yo creo en cualquier institución que promueva la paz, y el diálogo entre las instituciones, y la colaboración, por supuesto, pero pienso, si no ha llegado el momento, de que las Naciones Unidas, se revalúen, y se reinventen, que es un término que se utiliza ahora, yo veo la guerra de Rusia y Ucrania, y parecería no haber Naciones Unidas, ni siquiera como un elemento interventor, o de opinión, que se yo, y se dan los distintos conflictos alrededor del mundo, y ya yo no veo ni siquiera partes de prensa, de que el secretario general de las Naciones Unidas, dijo, o abogó, o visitó, o interrumpió, oye, yo no veo nada en las Naciones Unidas. Yo coincido, yo creo que su, o sea, esto es un organismo que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, y que ha hecho unas aportaciones inmensas, en diferentes ámbitos, en el ámbito de investigaciones, contra la pobreza, el comité de descolonización, que si mi memoria no me falla, se crea para el 1961, lo que llaman el comité de los 24, es un comité que ha dado seguimiento a los países que no han alcanzado, o que no han sido descolonizados, ¿verdad? Ese es el propósito. El caso de Puerto Rico que lleva ya, yo creo que esta es la vez número 30, que se reúne, siempre se publica la misma resolución del derecho a la autodeterminación e independencia, eso es lo que va a ocurrir. De ahí a que eso tenga algún efecto sobre la política pública de Estados Unidos, sobre Puerto Rico, prácticamente ninguno, no lo ha hecho en el pasado, no lo va a hacer en el presente, sobre todo porque los países que promueven este tipo de resoluciones, son países que mantienen relaciones diplomáticas distanciadas de Estados Unidos, usualmente Cuba, Venezuela, etc. Claro, yo creo que es importante en el foro que aquellas personas que sientan que quieran ir a expresarlo, pues por supuesto, y ahora mismo hay diferentes partidos allí, haciendo su expresión, y me parece que eso debe de continuarse en aquellos que lo quieran hacer, pero el valor real o la consecuencia es prácticamente ninguna, sobre la organización de la ONU a nivel internacional, yo coincido contigo, ha sido inoficiosa en esta guerra de Rusia y Ucrania, y lo otro es que tiene una serie de reglamentos donde le da a unos países unos poderes, primero que reconocen cuando les da la gana y cuando no les da la gana se sale, un poder de veto y tranca el juez, a veces le hace caso, a veces no, dependiendo de la política pública, pero lo más llamativo, es que ni siquiera han provocado una reunión diplomática, en la guerra de Ucrania y de Rusia, o sea, ni siquiera eso, o sea, el efecto, el propósito que tenía esa organización, no se está cumpliendo, yo creo que hay una alta insatisfacción, y hay una gran frustración, esto es una guerra que realmente ha costado decenas de miles de vidas, pero peor aún es que ha tenido un efecto mundial en la economía del mundo, y veo a una ONU muy tímida en ese proceso, y no es un asunto de amenazar con conflictos bélicos, es que ni siquiera en la parte de la diplomacia, han hecho unos esfuerzos visibles, contundentes, de diferentes países, en tratar de intervenir y lograr un acuerdo, aunque sea de naturaleza temporaria, yo cuando empezó esto, siempre lo he señalado y lo he reafirmado, la única manera de parar esa guerra, era que lo que debió haber hecho siempre Ucrania, era declararse un estado neutral, porque está en la frontera de Rusia, y el resto de los países de la OTAN, la solución era, la que siempre debió haber sido, era que se declarara un país neutral, como son otros países, que no entran ni en el bloque soviético, ni en el bloque de occidente, porque donde están geográficamente, bueno, lo que era el bloque soviético ya, bueno, por eso, ya es Rusia básicamente, pero, el, o sea, la ubicación geográfica de Ucrania, es un problema, y en ese sentido, porque, bueno, porque están las dos fuerzas, prácticamente una al lado de la otra, y eso es lo que a mi juicio, así es, y en ese sentido, pues, no ha habido éxito, en el mundo diplomático, muy triste, y creo que, como tú bien señales, coincido totalmente, la ONU tiene que reinventarse, y reestructurarse, y volverse a examinar, porque no ha sido exitosa, ni ha tenido, honestamente, ningún valor, en términos de poder solucionar, este conflicto bélico. Y en la medida, en que no hacen esa reflexión, pues a nadie le importa, porque se resuelven los conflictos, con la ausencia total de la ONU, y la ONU se convierte, en un lugar, donde se emiten informes, de donde hay más pobreza, es como un centro, de recopilar información, y rendir informes, y eso no es la labor principal, y como tú muy bien dices, no ver el secretario general, de las Naciones Unidas, públicamente, llamando a las partes, reuniéndose con cada una de ellas, haciendo propuestas, de cómo solucionar el conflicto, y yo no leo, y yo estoy suscrito, a qué sé yo, cuántas cosas internacionales, de noticias, para saber lo que está ocurriendo, en el mundo, yo no veo nada de la ONU, en ningún lugar, sobre Ucrania, ni sobre nada. Las propuestas más importantes, para solucionar este conflicto, entre ellas, y yo me digo, yo hago referencia, en varias columnas, pero realmente, haciendo referencia, a los, a los personas estudiosos, de este tema, a nivel internacional, que han planteado, que la solución, era declarar a Ucrania, un estado neutral, por un número de años, hacer unas consultas, entre sus propios habitantes, sobre qué exactamente, ellos querían hacer, porque había una parte, en la parte sureste, que eran rusos, básicamente, porque era parte de Rusia, y había unos procesos, de consultar a los, a los habitantes, es que ni eso, han podido proponer, formalmente la ONU, así que han fracasado, indudablemente, y anda esto, pues, prácticamente, en total descontrol, y me parece, que ya es tiempo, de que la ONU, pues, haga unas acciones, mucho más decididas, para tratar de resolver, este conflicto, Jorge, te excuso, sé que tienes, otro compromiso, agradecido como siempre, y de vida, ah, tengo que consultarte, bueno, te lo consulto después, porque es una sorpresa, para la gente, para el jueves que viene, te tengo, te tengo, te tengo una encomienda, bien importante, para el jueves que viene, cuenta con eso, así que, no se la haga él, pero cuenta con eso, yo sé que te va a gustar, tranquilo, yo sé que te va a gustar, bueno, mucho éxito, mucho éxito, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, mucho éxito, vamos a hablar ahora, de un corrupto, que le metieron, tres años ayer, vamos a hablar de Javier García, ex alcalde de La Palma, este es de La Palma, este era de la estadidad, y de La Palma, y que bueno es, y que este pájaro, estadista, Javier García, le metieron, tres años de cárcel, y dos bajo probatoria, tan pronto llegó a la alcaldía, se puso a robar, mire que cosa, y el que estaba antes que él, en Agua Buena, popular, también estaba robando, y dejó de ser alcalde, y le pagaban una pensión, los corruptos, y este llegó por aquel pillo, y salió pillo también, uno de La Palma, y uno de La Pava, para que ustedes vean, que no tiene que ver con partidos, tiene que ver con los pájaros, que son pillos, que se meten en todos lados, donde quiera que hay chavitos, siempre puede haber un ratón, o una rata, ¿verdad? ¿Qué casos quedan aquí? Mire, Néstor Alonso, también de La Palma, a este le metieron también cárcel, este era el no vidente, pero veía bien los chavos, ¿sabe? Y los olfateaba, Nelson del Valle, también de La Palma, también lo metieron preso, queda el caso de María Milagro Charbonnier, que no sé cuándo va a ser el juicio, porque eso se ha extendido muchísimo, pero también la acusación es por coger chavitos, ¡chavitos! ¡Qué buenos son los chavitos! ¿Tú sabes? María Milagro decía que ella no, porque ella también era religiosa, que ella no cogía chavos, ya veremos en el juicio a ver qué pasa. Mire, corrupción, es el mismo planteamiento que se está haciendo, y en su día habrá que probarlo, del alcalde de Ponce, coge un préstamo personal, y se lo tiene que pagar la gente del municipio, a la cañona, corrupción, corrupción también, en el ámbito sexual, ¿cuál es la alegación condicional de Trujillo? Una guardia municipal, que alega que él la hostiga, o la hostigaba, sexualmente, hay distintos niveles de corrupción, ¿pueden haber otros pájaros que estén haciendo eso en la actualidad? Sí, pueden haberlo, por ley de probabilidad, tiene que haber alguien más metiendo la mano, ¿lo cogerán? Yo no sé, por cada uno que cogen, ¿cuántos no se cogen? Pues tampoco lo sé, pero por ley de probabilidad también tiene que ser así, como el narcotráfico, cogen algunos, pero otros no, ¿verdad? Y siempre hay el pájaro, que mete la mano donde no es, este es Javier García, a quien conocí, particularmente en el 2016, porque siendo candidato alcalde de San Juan, y presidiendo el comité municipal del PNP en San Juan, la región la comprendía también a Buabuena, y tuve la oportunidad de compartir y conocer a Javier García, humilde, afable, una persona respetuosa, si me hubiesen preguntado entonces, si yo creería, que Javier García era corrupto, yo hubiese dicho de inmediato, imposible, es un hombre serio, oigan bien, si poco uno no sabe, usted presume, a base de lo que ve, usted no se mete en la cabeza de la gente, usted no sabe si yo vendo cocaína, después que me voy de aquí, usted no sabe eso, pues yo veía aquel hombre, humilde, respetuoso, este compañero, hablando de temas importantes, con entusiasmo, hablando de las cosas que quería hacer como alcalde, un hombre de familia, yo no tenía por qué jamás pensar, que aquel individuo iba a llegar a la alcaldía a robar, mire, jamás, jamás, a pedir chavos por contra, jamás, pues mire lo hizo, lo admitió, no hubo que probárselo, lo admitió, verdad, a Néstor Alonso hubo que probárselo, porque dijo que no, que como él era ciego, él no se había robado nada, hubo que probárselo, y Nelson del Valle, no hubo que probárselo, porque se declaró culpable, María Milagro va para el juicio, hay que probárselo, verdad, si fue cierto, les digo esto, porque no hay manera humana, ni científica, de saber quién va a ser lo incorrecto, ni en la vida pública, ni en la vida privada, y puede haber alguien, que nunca ha fallado, ni ha cogido lo ajeno, y en algún momento falló, hay algunos de estos, que probablemente toda su vida, fueron unos traqueteros, pero hay otros que no, yo recuerdo, en el 2003, cuando Pedro Rosselló, regresó, para correr para la gobernación, nuevamente, me pidió a mí, que evaluara, qué cosas más, se podían hacer contra la corrupción, y yo, me rompí la cabeza, y buscando, y leyendo, me senté con él, y le dije, Pedro, no hay más nada que hacer, ¿cómo es? Bueno, es que ya incluso, eliminamos la prescripción, de los delitos de corrupción, lo podemos meter preso, 50 años después, ¿qué más podemos hacer? Mire, el que quiere robar, el que desea robar, va a buscar la manera de robar, y no hay gente que mata, y hay un, el código penal dice, que es cárcel de por vida, para el que mata, y hay gente que mata, las penas contra el narcotráfico, son grandísimas, hay gente que, ahora mismo, mientras ustedes y yo, estamos aquí, hay un montón de transacciones, de droga en Puerto Rico, ahora mismo, se están dando miles, de transacciones de droga, cigarrillo, fentanilo, heroína, cocaína, la madre de los tomates, y los del, y las convicciones, y los años de cárcel, son grandísimos, el que quiere hacer lo malo, va para encima, como rayos, lo identificamos, ay, vota por mi, vota por mi, yo soy bueno, mira, es de talcito, el papá, la mamá es así, esto, lo otro, es una persona, mire, de principio, tiene tremenda familia, que se yo ni qué, también puede robar, ahí está, tres años de cárcel, a una persona, que trabajó bien duro, para llegar ahí, me pasa lo mismo, con Ángel Pérez, ¿sabe? Todavía hoy, yo pienso en la convicción, de Ángel Pérez, y yo digo, pero ¿y cómo este hombre hizo esto? Con una vida ejemplar, con una vida de sacrificio, de trabajo, de una familia cristiana, de, bueno, ¿qué más puedo decirle, Ángel? Lo conozco desde que era un chamaquito, y mire para allá lo que ocurrió, ¿cómo rayos uno tratar de prevenir eso? Eso no hay partido político que lo eviten, ni ideología política, no importa si es de derecha o de izquierda, ha habido pillos de izquierda y de derecha, y de centro, y para arriba y para abajo, para el centro y para adentro, como el Ron Caña, ¿sí? Eso no hay manera, así que cuando veo a los políticos, atacándose de quién es más pillo por aquí, quién es más pillo por allá, uno se tiene que preguntar, ¿por qué tratan de coger de tonto a la gente? Pillos puede haber, y va a haber en todas partes, es como los podemos identificar, como los podemos sacar, como los podemos prevenir, y hay el que me dirá, ¡ay, es cuestión de educación! Bien educados han salido pillos también, bien educados, ¡ay, porque es cuestión de educación! ¡ay, es que es pobre y roba! ¡Mire, esto no tiene que ver con que si es pobre o rico! Los principios son los principios, ahora sé yo que si es pobre tiene que robar, ¿a cuente qué? O si es rico, no hombre, no, eso no tiene que ver con nada de eso, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con la naturaleza humana, hay gente que falla, y hay gente que no falla, hay gente que ha estado en las condiciones más paupérrimas, y no se roban un vellón, no se lo roban, prefieren morirse de hambre, y hay gente que sin necesidad, como dicen algunos, en mi barrio dicen, ¡ay, no tenía necesidad de robar! Adiós, entonces hay necesidades para robar, sí le estoy hablando de lo que comenta la gente en la calle, y toda la cosa, este, pero ahí está, tres años, ya a mí, este pájaro hasta se me había olvidado, que no estaba sentenciado, porque sé que se declaró culpable, pero ya ayer, lo sentenciaron, tres años de cárcel, yo me pregunto, ¿qué pasará por su cabeza hoy? De tanto que trabajó para ser alcalde, para ir preso, ¿ustedes saben lo que es hacer tanto esfuerzo para ir preso? Tanto esfuerzo, y tanto pedir, y tanto trabajar, porque no es fácil ganar un proceso electoral, es bien difícil, para cualquiera, bien, bien difícil, pero ahí está, ahí está el caso, de Javier García, que yo estoy seguro, segurísimo, que hoy está profundamente arrepentido, de lo que hizo, pero ya es tarde, ya ocurrió, lo que iba a ocurrir, mire, yo tengo que ir a una pausa, rapidita, ah no, no, no tengo que ir, no tengo que ir, tengo que despedirme, porque se me acabó el tiempo, y cuando se me acaba el tiempo, se acabó, y ustedes saben, que ya cuando me quedan, solamente unos segunditos, yo pido la súplica, la súplica de siempre, mire, si usted todavía no me quiere, por favor, quiérame que soy bueno, mire, bizcochito de tití, seguro que sí, quiérame que soy bueno, y si ya me quiere, quiérame más, mire, abrimos ese corazón, por ir para abajo, a querernos en cantidad, será hasta mañana, es viernes ya mañana, la cosa va a estar buena, besitos en el cutis, para todos, hasta mañana, llévatela, chero.